Música Muy buenos días mi gente de Ventana al Mundo 24 horas Espero que se encuentren extremadamente bien en esta hermosa mañana Les cuento algo muy importante Estados Unidos emite orden de captura por narcotráfico Contra Tarek El Aissami En medio del apagón que mantuvo en zozobra a los venezolanos Un tribunal federal en Nueva York presentó cargos por narcotráfico Contra el expresidente Tarek El Aissami Y uno de los testaferros Y el empresario Samar José López Bello Los acusaron de violar la ley de sanciones a narcotraficantes extranjeros Y las sanciones del Departamento del Tesoro Por lo pronto los imputados permanecen callados El fiscal federal Berman dijo que El Aissami Ahora ministro de Industria de Venezuela Contrató a compañías estadounidenses para promover aviones privados En violación de sanciones Ángel Méndez, jefe de inmigración y aduanas en Nueva York Dijo que El Aissami y López Bello lo buscan Mientras tanto la búsqueda se realiza en esa ciudad Señaló que ambos usaron aviones privados mientras organizaban reuniones en diversas partes del mundo Incluyendo Turquía y Rusia Según la investigación El Aissami y los demás acusados viajaban en vuelos privados pagados en efectivo Otro vuelo fueron presuntamente pagados vía transferencias bancarias Bueno mi gente así como lo oyen Otra rata más Narcotraficante Que está cayendo Y va a caer mi gente Así como lo oyen Aparte de que esta ratica está escondida Bien escondida Y Estados Unidos cuando emite una orden de captura A un narcotraficante la emite No es juego No es risa Si no te has suscrito Suscríbete Dale like Y hasta una próxima Espero tus comentarios Adiós